¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vivo el destierro de mi alma Una parcela reservada Para quienes no queda nada Otro día de espera Y una extraña calma Aquí está atracada Mi pequeña barca Pinto la cubierta Mi sonrisa amarga Duerme no despierta El que navegaba Y el silencio Ruido suelo Crecedor Pago el precio De su caprichoso error Pobre necio Hoy escribe mi temblor De desprecio Lo sabes mejor que yo Vuelvo al lecho Donde un niño Lloró por un pecho Que jamás decidió Qué derechos A mi Dios Le otorgó Mi universo El que no pinto yo Vuelvo al lecho ¡Gracias!